Llegamos a los mil suscriptores, a los mil suscriptores. Gracias, muchísimas gracias. Sin ti no lo estuviéramos logrando. Quiero decirte que mientras otras personas están pagando en plataformas dinero para que vengan a darles like y views a sus canales, este canal, Marketing para Novatos con Marta Lucía Hoyos, ha crecido gracias a ti. Porque tú has llegado aquí por el interés de aprender más sobre Builderall, aprender más sobre Marketing Digital y gracias a ti hoy estamos creciendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero hacerte una invitación, una invitación grande. Si estás listo, estás lista para pasar al Next Level, o sea al siguiente nivel, te invito a mi programa Emprende como afiliado. Hace prácticamente 10 días lo lancé en privado y ha sido un éxito total. Las personas están logrando recomendar, vender y ganar dinero promoviendo la plataforma de Builderall, que es un producto digital 100%. Escucha bien, sin necesidad de tener ningún conocimiento, sin necesidad de tener ningún sistema, sin tener ninguna necesidad de tener una plantilla instalada. Hemos hecho un sistema de prospección en automático que se llama AFI. AFI venderá por ti, AFI cerrará las ventas por ti y mientras tú empiezas a ganar dinero, en ese proceso empiezas a aprender. Porque nuestro programa Emprende como afiliado consta de más de 7 niveles de aprendizaje. Y no solamente ganarás dinero vendiendo o promoviendo Builderall, lo harás con otros productos de una manera fácil, rápida, porque trabajar en equipo es lo mejor. Te espero en el programa Emprende como afiliado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!